Son tantos días que no duermo y pienso en ti Pese en mi casa y el silencio por amigo Mientras el viento va llamando en el cristal Te espero aquí, vuelve conmigo Con sentimiento, por primera vez junto Te presento, que vuelve a estar Estamos, estamos, estamos andando mal Y no es la primera vez Con ella no se vivís Tampoco vivís sin él Y tú dices que te hará bailar Hasta que el vuelvo a bailar Hasta que el vuelvo a bailar Pinter Bueno, DJ ¿Dónde estarás cariño mío? ¿Te sentís más? ¿Qué puede estar? Puente y palma Y el más querido Gerardo Morán Son tantos días que no duermo y pienso en ti Pese en mi casa y el silencio por amigo Mientras el viento va llamando en el cristal Te espero aquí, vuelve conmigo En nuestra historia hay algo que no marcha bien No es la primera discusión de nuestra vida Pero aquí espera que regrese nuestro tren Dentro de nube perdida ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás cariño mío? ¿Dónde estarás? Verá ardiente, infierno frío Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás cariño mío? ¿Dónde estarás noche tras noche, día a día? Como la nieve está el sol de primavera Mi amor te espera Con sentimiento Por primera vez justo Te presento ¿Dónde estar? Puente y palma Y el más querido Gerardo Morán Estamos andando mal Y no es la primera vez Con ella no sé vivir Tampoco vivís sin él Es tan difícil luchar Con su manera de ser Ni ella me entiende a mí Ni yo la puedo entender Si hay amores que matan Y hay cariños que duelen Yo quisiera saber ¿Por qué uno los busca? ¿Los sigue? ¿Los quiere? Si hay amores que matan Sentimientos que quieren Me pregunto por qué No los puedo dejar Y si te dejan Te mueren Con sentimiento Wendy Palma Y el más querido Muy bien Igual que en un carnaval Donde nadie es quien es Vivimos con un vistoraz Que nos ayuda a seguir de pie Si hay amores que matan Si hay amores que matan Y hay cariños que duelen Te pregunto por qué No los puedo dejar Y si te dejan Te mueren Ay, me rique Ay, mal Tenía miedo que me abandonas Después de haber sufrido tanto daño Tenía que también utilizar De mí, perdón, lo que te convenía Tenía tanto llanto aquí guardado Estaba dándome como recuerdo Sabía que se había terminado Y sin embargo no quería saberlo ¿Y para qué sufrir todo este tiempo, amor? Si era mentira Todo mentira Y para qué llorar Todo este río y mar Si era mentira Todo mentira Luchito Valladares Luchito Valladares Mi doc Ahí te va, hermano Gracias Ay, me rique Ay, mal Tenía miedo que me abandonas Después de haber sufrido tanto daño Después de haber sufrido tanto daño Tenía que también utilizar En mí, perdón, en mí, perdón, lo que te convenía Tenía tanto llanto aquí guardado Estaba ahogándome con los recuerdos Sabía que se había terminado Sabía que se había terminado Y sin embargo no quería saberlo ¿Y para qué sufrir todo este tiempo, amor? Si era mentira Si era mentira Todo mentira ¿Y para qué llorar todo este río y mar? Si era mentira Todo mentira Seguimos adelante Para ti, mi amor A este DJ Lo que le sobra es Creatividad Siempre gigante Trombane Dígase dolor en mí Pensando siempre en mí El amor El amor que me curaste Es un día de abril Otro amor era tan bello Y no puedo olvidar El amor que por ti Nunca morirá en mí Te amaré Te amaré Yo te amaré Y por siempre estarás En mi corazón Te amaré Te amaré Yo te amaré Y por siempre estarás En mi mente, mi amor Trombane Trombane Te amaré Trombane Te amaré Te amaré Te amaré Tú me amaré Tú me amaré Tú me amabas Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré No, 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 no lo entiendo Tú me amabas Que yo a ti te adoraba Porque la vida es así Nos tuvo que separar amor Porque me dejas así Tú eres todo para mí Yo ya no puedo seguir así Tú eres la luz de mi vida Si tú no estás junto a mí, amor Te juro voy a morir Porque la vida es así Nos tuvo que separar amor Porque me dejas así Tú eres todo para mí No vale Es verdad ¿A qué voy a negar? Si tratara de mentir Sería sufrir Es verdad Como hay al despertar Sensaciones de volver Pensar más y más Te quiero más y más y más Por tu manera de pensar Por tu sonrisa sin igual Te quiero más y más y más Me quiero más y más y más Por tu manera de pensar Por tu perfume natural Te quiero más y más y más Siempre en mí Vibraciones si es por ti Vibraciones si es por ti Van compuestas de amor Para vivir Siente en mí Algo que crece para ti Es el amor que arrastra todo Sin perdón Te quiero más y más y más y más Por tu manera de pensar Por tu sonrisa sin igual Te quiero más y más y más Te quiero más y más y más Por tu manera de pensar Por tu perfume natural Te quiero más y más y más 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 Por tu manera de pensar Por tu sonrisa sin igual Te quiero más y más y más Te quiero más y más y más Te quiero más y más y más Por tu manera de pensar Por tu perfume natural Te quiero más y más y más No body